...también, todos los estudiantes. ¡Venga, no más! ¡Que se pongan a bailar! ¡Que sea bonita y hermosa para todos! ¡Que sea bonita y que vean como los estudiantes! ¡Que sea bonita y hermosa para todos! ¡Que sea bonita y hermosa para todos! Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo Y de tus mujeres te envíe el rebote Guadalajara, Guadalajara Pobre esa pura tierra mojada Arriba esas palmas, arriba ese ánimo Que se sienta bonito Miren a la tarde que le dan a los bailarios Música Música Ay, 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 ay Colomito lejano Ay, 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 ay Amén como en la tarde En que la lluvia delgadoma No nos dejaba ir a zapotar Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Gracias Gracias Muy amables Gracias Un aplauso Un aplauso para estos muchachos Que vieron de la invitarnos Gracias Gracias Un aplauso para estos muchachos